abrieron abrieron mis amigos vámonos las tres mis amigos las 13 hola mi gente hermosa mis viciosos consentidos como están todos ustedes ahí les dejo la ruta por la que vamos a ir el día de hoy al casino al cachicle para traerles este contenido espero sea de su agrado todo esto pues como siempre es el área de la bahía de san francisco es un lugar hermoso me van a ver los plantillos que hay de uva y de maíz y me da mucho gusto que sigan con nosotros y se tomen el tiempo de ver nuestros vídeos se los agradecemos bastante próximamente vamos a tener unos en vivos ese día del en vivo les voy a decir las reglas porque vamos a estar conviviendo con keina y es lo con erika juega slot y con otros youtubers también va a estar lorena slot va a ser este próximo probablemente va a ser el próximo 17 de agosto yo les contando les tendré informados qué día van a hacer por lo pronto no dejen de apoyarnos no dejen de seguirse suscribiendo aquellas personas que miran por primera vez nuestros vídeos regalándonos un like eso es muy muy importante para nosotros por favor en cuanto empiecen a ver nuestros vídeos regalenos ese hermoso like para que youtube nos siga promoviendo y nosotros ir creciendo junto con ustedes mis viciosos consentidos como les digo vamos a estar para la próxima semana para el próximo fin de semana 17 de agosto desde las vegas vamos a traerles unos vídeos unos en vivos quiero programar unos dos o tres en vivos y luego les daré las reglas pero espero que nos apoyen con su presencia y más que nada quiero que me apoyen el día 17 de agosto a ver si nos podemos conectar junto keina y junto con erika juega slot y otros youtubers quiero traerles los pormenores de esa reunión que se fijen todo lo que va a pasar o lo que esté pasando va a ser muy divertido yo les dejaré y como les digo la información de esos en vivos gracias y empezamos mis amigos mis viciosos queridos miran esas piñatas ya están para reventar estoy en un área que me ven todos los sitios y saber si no me paran el vídeo somos sus viciosos este consentidos aquí está el vicioso mayor salvador y yo soy sofía vamos a ver si con 50 dólares me revientan esas piñatitas estamos jugando una denominación de dos centavitos le vamos a meter 50 58 dólares lo que tenemos en sí son 50 porque los ocho ya ahí ya estaban vamos a ver si nos revientan con los 50 dolaritos e abrieron abrieron mis amigos eh abrieron miren donny pink más doble bonos eh vamos a ver vamos a ver a ver a ver a ver ahí cómo está cómo está el asunto a ver a ver vamos a darle a ver a ver a ver ahí ya salvió ya salvamos una a ver ya salvamos a ver a ver a ver a ver a ver no sé no salvamos allá no salvamos ya no salvó ninguna 3 Ah, no 8 dolaritos Híjole, ya no me falta la azul Ahí va la azul No, de aquí a que se A ver si revienta la azulita, eh No, esas ya no van a reventar A ver, vámonos Las 3, mis amigos Las 3, eh Reventaron Ay, pues vamos a ver que sale Doble, doble, a ver A ver ahí, a ver ahí Qué pasó, oh, ahí se viene, órale Ahí va, a ver, vamos, vamos, vamos Órale, ya salvo, ya salvo, ya salvo ¿Y qué pasó allá? Sálvate, ya me salvo, da Órale Una, 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 una Vamos, sé generoso para abrir lo de arriba Órale, ya abrió lo de arriba Ya abrió lo de arriba, eh Vámonos Oh, las otras son 9, ¿tú crees? Ay, híjole, ahí son 7 Miren, las de arriba son 7 Vamos, otras, ah, vamos, ya, vamos, vamos Mira, ya salió otra, otra azulita ahí Mira, ya salió otra azulita Ah, ahí van todos, mira Faltan 3 para que se abra la de arriba Vamos, sálvame, 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 sálvame Ay, ay, ay Sálvame, ay, ya no salvó Vamos, sálvame, 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 sálvame Ay, ya salvó otra Sálvame, sálvame Ah, mira, otra, otra, ya salvó con esa, ah Van a ir todos, mira, van a ir todos los de ahí, mira Falta una para abrir ahí, una Ay, mis amigos, son 4 Vamos, 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 sálvame Ay Sálvame, 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 sálvame Vamos, sálvame, sálvame Ay A una, a una, a una, a una Ay, ya, ya salvó, ya salvó, ya salvó, ya salvó Ahí se juntan todos, ahí se van todos esos Oh, ya abrió, ya, ya abrió Ya abrió, 50 dolaritos le habíamos aventado La otra es con 3, ¿verdad? Ahora son 3, amigos Vamos, vamos, vamos Ya abrió una, ya abrió Dos A una, a una, a una, mis amigos Para abrirla, a una para abrir aquella A una A ver A una, a una, a una, a una, a una, a una, a una Híjole, falta un juego Por favor, por favor Vamos, una, una, a una, a una, a una, a una, a una No, ya Sí, ya todo eso me va a dar, miren Todo es por 2 Ahí van 60 dolaritos Yo pienso, es por 2 Todo es por 2 porque estoy jugando 2 hectáritas la denominación 2 hectáritas 41 45 Son 100 ya Y vamos con 100 dolaritos 6, 6, 7, 7, 4 100 dolaritos, mis amigos 100 dolaritos Vamos a ver si nos dan los 200 dolaritos, eh Deben de ser 200 dolaritos, mis amigos, eh 200 dolaritos, mis amigos Vamos a ver Sí, van a ser los 200 dolaritos, mis amigos 200 dolaritos y ya saben mi huida Más vale que digan aquí corrió Que aquí perdió Más vale que digan aquí perdió Al revés, ¿verdad? Más vale que digan aquí corrió Que aquí perdió Estamos aquí Susticiosos mayores Espero que les haya gustado este pequeño video Ya, eh 256 dolaritos, mis amigos Yo pelo gallo Nos vemos hasta la próxima A ver, vamos a ver si hay otra para reventar Vamos a recoger este dinerito, mis amigos Vamos a buscarles otra Hay otra, a ver, vamos a ver, eh Vamos a ver que ahí hay otra A ver, fíjate Agárrala, agárrala Para terminar este video, eh Para además dejarle los, este Ay, aquí se entretiene mucho Ganamos 200 dolaritos, mis amigos Aquí, eh Miren, está la verdecita Vamos a ver cómo nos va aquí, eh Vamos a ver, está la verdecita Aquí en quite Y, y este A ver, vamos a ver, eh Dos centavitos Uno sesenta la tirada, eh Vamos a ver Ánimo, ánimo, ánimo Ándale, la roja, la roja Aquí el chavita Va a hacer que reviente Va a hacer, ay, la verde Ándale, ahí viene el señor A ver, no, no pasó nada Allá atrás tengo el de seguridad Órale, el azul, el azul, el azul Así, no, así Así Acaríciale, acaríciale Ándale, el verde, el verde, tilico El verde, el verde, el verde Chavita, chavita El azul, el azul El verde, el verde Ándale, que explote, que explote, que explote El verde, el verde, el verde El rojo A ver, nomás hasta los doscientos Sean mis amigos Vamos a ver Pero tienes así como Hace rato se me ha que le apretase a todos, ah Los chiles, los chiles No, si quieres así déjala Así déjale Así déjale ya Porque hace mucho ruido Órale, órale, órale Ay A ver, ahí cuánto es Hasta doscientos mis amigos Ay Ahí va, ahí va, hay mucho chile Órale Seis dolaritos Seis dolaritos Ánimo, el verde Ay, no quiere flotar, ¿eh, da? Órale, órale Todos, todos, todos Ándale Apretaron otra vez Las tres otra vez Las tres Las tres otra vez Ahora sí, mis amigos Más vale que digan Aquí Corrió Que aquí quedó Más vale que digan Aquí corrió Que aquí perdió Vámonos A darle Ay, a ver mis amigos Vamos ahora sí A esa tres Ahí a diecisiete Sí, yo sé Eh, eh, eh Resitió, resitió Oh, mira Aquí todavía no Irá Órale, 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 órale A uno, ¿da? A una azulita Dame una azulita Una azulita Azul, 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 azul Ay, ay Ay, a tres A tres A tres para abrir este Ah, una, ¿da? Para abrir Órale, ya está Pero ven, a ver Ay, ya abrió Ya abrió la de arriba Ya abrió la de arriba Sí, a once ¿Será posible? Vamos, vamos, vamos Ay, era Una azulita La azulita se come esas Miren Ahí vamos, eh Vamos Más azules Ay, mira Otra azul Otra azul Otra azul Es por doce Mis amigos Vamos, vamos Come, 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 come Órale Y salió otra Ya quedan ocho Azul, 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 azul Quedan seis Azul, azul Queremos azules Azul, 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 azul Ah, mira Y ya quedó otra Azul, 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 azul Órale Ya quedó otra Vamos, vamos Azul, 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 azul Ah, quedan dos Vamos, azul, azul, azul Vamos, vamos, ya Quedan dos ¿Para qué abran dos? Para que abran la tercera Vamos, 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 vamos Quedan tres Para que abra la Vamos, quedan tres Dos Vamos, vamos Ay, ay, ay Falta una Para que abra ahí Una Para que abra la tercera La tercera A ver Órale, órale, órale Vamos, vamos Ay Quedan tres Para que abra una Tres Para que abra la tercera Tres Una, una, una Vamos, dámela, 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 dámela Quedan dos Vamos, vamos, vamos Dame una, dame una, dame una Ay Queda una, mis amigos Una, una Sálvame, 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 sálvame Ay, ya abrió, 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 abrió Y azulita acá Y azulita Miren Allá nos quedan seis Vamos a empezar Empezamos de nuez Azulita, 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 azulita Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Dame una, dame una, dame una Dame una, dame una A dos, mis amigos A dos A dos A dos Ya, ya abrió una Ya nos quedan cinco A cinco A cinco A cinco A cinco A cinco A cinco Y adiós, novio Ay, ay, faltan dos, mis amigos Faltan dos Sálvame, 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 sálvame Una Una, mis amigos Una para que Una para que se me resta Vamos, 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 vamos Ay, vamos, vamos Ay, ya fue todo A ver, ahí anda el de seguridad Vamos Todo es por dos, mis amigos, eh Treinta dólares Ahí son, ya son cuarenta dólares Veinte Cincuenta dólares Sistenta dólares Ochenta Eh Ochenta y ocho, ah A ver, vamos, a ver, eh Ochenta y ocho dólares Listo, mis amigos Ahora sí Ahora sí Vamos a Irnos con ese Dinerito Trescientos veintidós Le metimos cincuenta dolaritos, mis amigos Nos vemos hasta la próxima Y espero les haya gustado este video Miren, mis amigos Ya abrió las cuatro Vieron lo que me han tenido Yo les seguí jugando Pero Pues les seguimos, mis amigos Les seguimos Mis viciosos consentidos Ya están las cuatro Abiertas Mis viciosos Ya están las cuatro Ahí va, eh Ahí va, mis amigos Ahí va, ahí va Vamos a ver Cuáles son las que abren, eh Ay Vamos, 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 vamos Otra, 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 otra Ay, ir a una de tres Ya tenemos cuatro, ¿verdad? Vamos, vamos Dame más, dame más Más, más, más Otra, 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 otra Una azulita 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 Azul 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 Ahora Ay, la azul Azul, la azul Miren Miren, ahí van Seguimos Seguimos, seguimos, mis amigos Seguimos Vamos, ¿dónde nos dará? ¿Dónde nos dará? ¿Dónde nos dará? Otra, 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 otra 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 azulita Me quedan tres Me quedan tres oportunidades Tres, tres Un azul, 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 azul Vamos, 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 vamos Me quedan dos Me quedan dos ¿Ya? ¿Ya está otra? Ah, ya está otra Otra Queremos una azulita Hay cuatro, miren Hay cuatro Cuatro Vamos, vamos, vamos Un azul, un azul Un azul vicioso Un azul vicioso mayor Un azul Azul vicioso Azul Azul Azul, 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 azul Una, la última, la última, mis amigos Sálvame, 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 sálvame Vamos, 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 vamos Ay, 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 algo es algo Vamos a ver, eh Es por dos, mis amigos Es por dos Es por dos Chécale, 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 si no hay otra para reventar No, aquí no Vamos Órale, ahí ya son 160, mis amigos Vamos, a ver A ver ahí, vamos Vamos, vamos Ahí son 180 más, mis amigos Ay, mira, ay, mira, yo dónde estaba Ay, mira, yo dónde estaba 200 más 208 210 210 212 Vamos, mis amigos Vamos por más 220 220 230 240 240, mis amigos Casi, ahí está, eh Ay, 260, mis amigos 260 Todos los laditos, mis amigos Y ahora sí Con esto finalizamos el video, eh Con esto finalizamos Me da mucho gusto Haberles gustado este video Dos centavos La denominación 160 La tirada, eh 260, mis amigos Espero les haya gustado este video Por favor, comentenme Desde dónde nos miran Y la hora que nos miran Quiero saber Más o menos A qué horario Estamos de diferencia 260, mis amigos Eh 485 ¿Se acuerdan cuánto Le habíamos metido? Muy bien, mis amigos Nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!